Desde un punto de vista geónico, del presente, lo que se discute hoy justamente son las relaciones entre igualdad y diversidad. Al acto en su libro, Igualdad y Diversidad, de tal manera eso se discute, que es en Europa, que Boaventura de Sonsa Santos, referido a América Latina, dice que tenemos que hablar de género, diversidad. Fíjense que el asunto lo está en otro lugar. Por último, hemos asistido acá porque lo visitó el embajador de Correa en su momento, se discute en América Latina hoy un proyecto que se llama Democracia en la Revolución o Revolución en la Democracia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aunque no se sepa el mismo de lo que viene, lo que viene tiene que pasar dentro de la democracia. Es decir, la revolución se hace democracia y la democracia se hace transformadora, se hace revolucionaria. Como si fuera poco, la constitución de Bolivia, la de Bolivia, que habla de la democracia directa, de la democracia representativa, de la democracia participativa y la democracia comunitaria, todas las conocidas, o por lo menos de nombre algunas, habla también de la democracia intercultural, que sería una manera de atravesar toda la forma de democracia en términos de decisión, elección y todo lo demás con la diversidad cultural que la sociedad presente tiene. Y los mismos bolivianos se preguntan hoy cómo hacer funcionar ese concepto que la constitución habla de democracia intercultural. Con esto, ¿qué quiero decir? Que necesariamente discutir lo que estamos discutiendo se hace en términos de funcionamiento democrático, de cómo tiene que ser la democracia. No es sólo la igualdad de derechos, es la igualdad y la diversidad. Los derechos a la igualdad y los derechos a la diversidad. Quiere decir que es otro tipo de democracia, es otro tipo de república. Llamo la atención sobre eso para que no estemos en un debate atrasado desde el punto de vista teórico. Y desde el punto de vista procedimental, pero también vinculado a esta situación de prácticas democráticas que se desarrollan para transformar la democracia y hacerla distinta, Carta Abierta también, en su experiencia, hace una práctica de democracia bastante desconocida. ¿Sí? Nosotros trabajamos en base a un consenso que se construye. ¿Sí? Eso no responde a ninguna de las democracias que se conocen, ni la directa ni la representativa. Por lo tanto, hacemos una práctica distinta. Y esa práctica, vinculada a la relación a la redacción de cartas, IOS, documentos y otras cosas, también refleja que, por lo general, la regla, lo que viene sucediendo, es que la coordinación redacta a un borrador, tomando en cuenta todo lo que se discute en las asambleas, las comisiones, todo lo que se dice en todos lados, y la coordinación, la coordinación como tal, que sería como una muestra lo más próxima posible de la enorme diversidad que somos en Carta Abierta, ¿verdad? Porque construir un consenso en esa enorme diversidad no es fácil. Entonces, la coordinación en el punto de eso hace la redacción con todo cuidado, tomando en cuenta todos los asuntos constitucionales, etc. Dicho esto, ninguna, ningún texto de Carta que se trampa en la asamblea fuera rechazado totalmente, sino por el contrario. Lo único que se hizo fue, te falta esto, te falta esto, te falta esto y todo lo demás. Si no hubiera habido ese proceso de escucha y conclusión de consenso, nunca hubiéramos tenido las cartas así. Y quiero decir, por relación al debate de esto, que no se llama Carta, que es una declaración, para que se tenga clave el actúe de la reunión de coordinación porque de eso se decidió, se dijo lo siguiente, no hay consenso en la coordinación para ese texto. Y entre otras cosas yo mismo dije, porque ese texto no recoge ningún debate profundo ni ninguna idea, ni cosas que se hayan discutido alguna vez en algún lugar seriamente, de Carta, por lo tanto, no estoy en condición de asegurar que se tenga un consenso de lo que la asamblea piensa, no solo de lo que piensa yo, sino de lo que piensa la asamblea. Hubo acuerdo en eso, por lo tanto, no hubo carta, habrá carta sobre eso, más adelante en algún momento, pero no hay carta abordada sobre eso. Lo que sí dijimos bien, pero en términos de la postura política, la importancia del tema, la huelga, todo lo que sabe lo que está sucediendo ahora, sí se merece que invitamos una declaración que recoja lo más posible de los componentes fundamentales de lo que ya se escribió y se discutió y así se haga conocido. De manera que lo que tenemos en la mano, que muchos compañeros dicen que carta, que carta, que eso no, no es una carta. Primero, porque no tuvimos consenso en la taberna de coordinación que se presentase como carta, como consenso para eso. Y segundo, porque no responde a los procedimientos tradicionales con los que hemos elaborado, los borradores para las cartas. Gracias. ¡Pum! ¡Gracias!